Hola Mientras Me Enferma, hoy es jueves, yo soy Alan y nos toca película. ¿A quién de ustedes no les gusta un buen baño sangriento cinematográfico? Asesinatos, un asesino imparable y chicas gritándose lo que el género siempre nos va a regalar. A mediados de los 70 fue creada la primera obra cinematográfica que está catalogada como un slasher, la cual fue La Masacre en Texas de Top Hopper. Pero no fue hasta más adelante con Halloween que este género encontró sus bases, gracias al maestro del terror, John Carpenter. ¿Y qué es un slasher? Un slasher es aquella película donde un grupo de personas, en su mayoría jóvenes, van a ser perseguidas por un asesino, el cual va a tener que utilizar un arma que lo obligue a acercarse a su víctima. Piensen en cuchillos, motoceras, machetes, lo que sea. Por otro lado, los slasher fueron el retrato del miedo de los padres de los 80 al despertar sexuales de sus hijos. Prácticamente era la misma función que la capeucita arroja hace miles de años. La cinta de la que hablaremos hoy toma todas estas bases, les da la vuelta y crea algo novedoso. Esta es It Follows en español, está detrás de ti del director David Robert Mitchell. En esta, Jay, una chica buena de los suburbios, tiene variaciones sexuales con el chico que le gusta, para luego descubrir que le acaba de pasar un demonio del cual solo podrá librarse hasta que se acueste con otra persona. Es prácticamente otro caso de herpes diabólico. A su ayuda se le une su hermana, unas amigas y su mejor amigo de la panza, quien está secretamente enamorado de ella. No es ningún secreto que ese tipo de películas siempre se han mostrado conservadoras ante el tema del sexo. Solo piénsenlo. Es vega del género que aquella pareja que se atreva a coger durante la hora de asesinatos, va a morir segundos después de llegar al orgasmo. Y siempre la sobreviviente es la más virginal y la más politana de todas. O la que por alguna razón no podía tener sexo en esos momentos. Por ejemplo, en viernes 13 parte 2, la protagonista está en sus días y por eso tiene que rechazar las propuestas de su novio. Y aunque It Follows parecía seguir esta misma línea ética, no lo hace. De hecho, Jay es la más inocente de su grupo. Jay tampoco es la típica chica promiscua de condenada a morir y de hecho sufre porque no quiere entregarse a otra persona sabiendo que le va a hacer daño. La tesis de esta película es que siempre vamos a aprovecharnos de alguien, creamos o no. Bueno, técnicamente la cinta es bastante económica. El director para mantener la atención utiliza un conjunto de planos contemplativos y un puñado de seguimientos que nos recuerdan a los utilizados en Halloween para retratar los suburbios. Pues sin duda lo mejor de esta película es la música. La maravillosa música compuesta por Disaster Beast, la cual llega a sus puntos más altos cuando el monstruo se acerca. Algo así como la Abadio del juego de Silent Hill. Esta cinta nunca va a encantar de asustarte con súbitos ruidos fuertes. Los actores quienes solo han sido vistos en películas independientes y series de televisión son maravillosos en sus papeles. Y el arte es hermoso y está mayormente influenciado por los 70s y los 80s. Lo único que nos da referencia de que It Follows está pasando en esta época es que una chica está leyendo en su celular un libro de notoriedad. Lo único malo de esta película es que al atreverse a ser diferente solo va a ser apreciado por unos cuantos cinefilos verdadeos y no por aquella gente que está acostumbrada a ver cosas como Sawyer con Kuro. Quienes podrán decir que quizás es aburrida. Personalmente yo creo que esa es una de las mejores películas del año y que me dices paciencia para verla. Antes de terminar hay que mencionar que hace unos cuantos días nos llegó una noticia muy triste. De que el director de Scream, Pesadillas en la calle Elm, La Serpiente y El Alcohólicis y otras géneras obras maestras del cine de terror falleció. Ese fue Wes Craven a los 76 años de edad. Lo cual es una gran pena y espero que la gente que no conoce a su cine se atreva a verlo en ese momento y lo haga. Esto fue todo, esto es Dimensión Macabro y denle like si les gusta este video o suscribas. Gracias.